Nos encontramos acá desde la avenida Universidad, frente al Liceo Andrés Bello, a fin de dar inicio a este importante despliegue de seguridad enmarcado dentro de la gran misión Cuadrante de Paz, como es la saturación y la contención del delito en los cuadrantes de paz. Estamos en el P02, Cuadrante de Paz de esta parroquia La Candelaria, desde aquí contaremos con 150 funcionarios, igualmente 20 unidades motocicletas, 10 radiopatrullas, contamos con 5 puestos de atención al ciudadano, cuatro puntos de control que vienen a reforzar ya los establecidos en esta parroquia a fin de garantizar la paz y la seguridad de nuestros pueblos.